¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto puede saludarnos en esta bonita mañana de viernes, fin de semana. Vamos a ver cómo están las condiciones. Iniciamos con la imagen de satélite, ¿qué es lo que está sucediendo? Apreciamos que se aproxima un nuevo sistema frontal, el cual estará tocando ligeramente nuestra región hacia el fin de semana. Y detrás de este frente frío viene otro frente, el cual se espera que llegue el próximo martes de la siguiente semana. El sistema frontal número 12 ya retirándose por completo de la República Mexicana. Estos sistemas ocasionan que se genere mucha nubosidad hacia el centro y la parte noreste del territorio nacional. Al igual que precipitaciones, sobre todo hacia el centro, y ligeritas sobre nuestra región hacia el noreste. Vamos a ver cómo están las condiciones el día de hoy para Nuevo León. Lampas es una mínima de 17, la máxima alcanzará los 24 grados con un cielo completamente despejado. China de los 17 a los 27, cielo completamente nublado, máxima de 26 en Linares. Doctora Arroyo, mínima de tan solo 6 grados centígrados, la máxima se elevará a los 23. Las condiciones para el estado de Tamaulipas en el Nuevo Laredo, una mínima de 6, máxima de 21, misma temperatura máxima en Reynosa. Miguel Alemán, Matamoros y Ciudad Victoria, temperaturas máximas que llegarán a los 22. Tampico de los 13 a los 19 con un cielo completamente nublado. Para el estado de Coahuila, en Piedras Negras, mínima de 13, la máxima llegará a los 22 grados, alcanzando 24. En Monclova, para el estado de Texas, dominan condiciones estables, cielo parcialmente nublado. Mínima de 3 en Dallas, la máxima llegará a los 21. Máxima de 20 grados en San Antonio y Austin, máxima de 25. Para McAllen y Brownsville, Roma de los 18 a los 26 grados centígrados. Les presento al área metropolitana, esto a la mañana se reporta incremento de nubosidad, al igual que ligeras precipitaciones tipo brisa, sobre todo hacia las zonas altas y bancos de niebla. Maneje con mucha precaución si va a salir de casa a esta hora de la mañana. En Santa Catarina se registran 11 grados centígrados, 12 para García, 16 en el centro, Escobedo, San Nicolás y la carretera nacional. Para el resto del área se registran entre los 13 y 14 grados centígrados. Al sur de la ciudad, sobre las instalaciones de Azteca Noreste, se registran 14 grados, con una medida latida bastante alta, al 100%, presión atmosférica de 1.016 milibares. El viento está completamente en calma. Y que no se espera durante el día de hoy, temperatura máxima que llegará hasta los 25 grados centígrados. Una excelente tarde, aproveche este viernes y también se esperan muy buenas condiciones para estos próximos días de la semana, sobre todo el día sábado, alcanzando 27 grados. Domingo de los 17 hasta los 31, la próxima semana se mantiene un cielo completamente despejado, alcanzando 23 grados el día lunes. Martes de los 11 a los 22, el día miércoles mínima de 11 grados. La máxima solo llegará a los 18 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. La próxima fase lunar será luna nueva, que dará entrada el 22 de noviembre a las 6 horas con 36 minutos. El día de hoy, el sol saldrá a las 7 de la mañana con 1, la apuesta será a las 17 horas con 51 minutos. Esta es la información del pronóstico del tiempo, pero en esta temporada de frío, qué feo vivir con el miedo de no saber si saldrá agua caliente cuando te metes a bañar. Y más ahora que ya se siente el frío. Pero por suerte, hay una forma de asegurar, baños calientitos siempre con CINSA. CINSA te brinda el respaldo y la experiencia de más de 60 años y tiene una amplia gama de productos en la cual podrás encontrar el más adecuado a tus necesidades. Además, CINSA está con el único e-boller instantáneo hecho en México con el que puedes obtener un ahorro de hasta el 70% en tu consumo de gas. Para obtener calidad, seguridad y ahorro en esta temporada de frío, acude a tu distribuidor, asesórate y llévate a casa. El CINSA ideal para ti y tu familia. CINSA, confiable como tú. CINSA, confiable como tú.